Desesperadamente Capaz de comprender esta agonía que me hiela no sé con qué Los ojos Desesperadamente Despertando sombras que yacen Sin más de sueños muertos que conozco Busco y busco un algo Busco y busco un algo Qué sé yo dónde Busco y busco un algo Si supierais Cómo A veces me figuro que ya siento Qué sé yo qué Quedó alto y lo tocó Desesperadamente Desesperadamente Lo retengo Cierro el puño Cierro el puño En lo hondo En lo hondo Cierro el puño Misterioso Capaz de comprender Capaz de comprender Esta agonía Que me hiela Que me hiela Yo sé con qué Yo sé con qué Lo so Ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!